Un hombre muy asqueroso, Frida Sofía revela que Enrique Guzmán abusó de ella además, la cantante le contó a Gustavo Adolfo Infante que algunas parejas de su mamá, Alejandra Guzmán, también abusaron de ella. La entrevista que Gustavo Adolfo Infante le hizo a Frida Sofía hizo público un hecho que sacudió a la familia Guzmán, la hija de Alejandra Guzmán reveló que su abuelo, Enrique Guzmán, abusó de ella cuando era niña. Traición tras traición Tras mentira De muchas personas De mi tío De mi abuelo De Michelle Por eso las mandé a todas a la fregada Dijo Frida al principio de un fragmento que se transmitió en el programa de primera mano Y luego señaló que Enrique siempre fue muy aburrido Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso Un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo Me hizo cosas feas, pero me las Agregó ¿Qué te hizo? Es tu verdad, le preguntó Gustavo Adolfo Me manoseó Desde los cinco años, reveló Frida entre lágrimas Ante esto, la famosa señaló que odia a su abuelo, lo odio Y más por cómo El pasado, deja eso, ahorita me quedo así de, ándale, si el mundo supiera Es un delito Sabes que es lo más asqueroso de todo Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta Que la quiere A esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia, se vuelve algo normal Qué asco Pero es como que alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo ¿Por qué te están tocando tus partes íntimas? Agregó Por último, Frida dijo que no había hablado de esta situación porque dije, entonces yo estoy enferma o qué onda Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá Bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel ¿Cómo no voy a estar emputada? Enrique Guzmán reacciona a la acusación de Frida Sofía ¿Cómo no voy a estar emputada? El cantante se pronunció en Twitter ante el señalamiento de su nieta Asegurando que le preocupa su inestabilidad mental Aunque no se refirió directamente a la acusación Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo Un hombre que me conoce perfectamente Escribió Previo a la acusación de su nieta Durante una entrevista por teléfono en el programa matutino Sale el Sol Enrique dijo que lo que Frida Sofía ha revelado en The Primera mano le provoca risa No le hagas mucho caso, porque mañana dice que es primera cantante del Metropolitan Opera House En su locura, pero bien, está bien ¿Qué quieres que te diga? Me gana la risa Si me gana la risa, señaló ¿Qué quieres que te diga? Reaccionan en redes tal vez Frida Sofía no me caiga bien Pero basta recordar que la misma Silvina Pinal mostró en su bioserie que Enrique Guzmán era un hombre agresivo y Que llegó a violarla en varias ocasiones Comentó el usuario arroba georgion bajo 8x en Twitter No me sorprende lo que dijo Frida Sofía de Enrique Guzmán Es un tipo detestable Qué mal lo que le pasó ahí, sobre todo, viniendo de su propio abuelo Es solo un recordatorio de que muchas tienen al agresor en la familia Señaló la usuaria Arroba Arambula Mágica Arroba Arroba Mágica Signaló la這些 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!